Si hay que decir adiós Si hay que llorar, se llora Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Hoy, con la aguja de mi reloj Las puntadas del esfuerzo El amor, los besos Con el hilo vivido Tejo Este es mi tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Mañana, con las mismas hojas Con el mismo hilo Con toda mi voluntad Mi pericia y mi cuidado Tal vez como Penélope Desteja Todo tiene su tiempo 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 Todo tiene su tiempo